A ti voy a spotear A putear bien, a, a, a putear bien Quiero correr, no te cruces Que necesito ver, sabes bien Que yo nunca arrancaré y voy pidiendo gel A ti, a ti, lo más seguro es que me hará por ti Pero voy a mostrar un heavy Lo sé, lo sé, así que apúntale bien Que me están llegando las heads Una ya me traqueó y están tirándome gol a mí Apúntale bien, que me están llegando las heads Una ya me traqueó y están tirándome gol a mí A ti, voy a spotear